Ahora sí, ¿eh? Ahora arranca la pareja número 5 bailándole al jurado. Vamos. Sí. Eso. Vamos. Ahí va. Eso. Y ahora va la pareja número 3 a bailarle al jurado. A dejar todo, vamos. Sí. Bueno. Eso. Esos pasos. Bueno. Último segundo para darlo todo. Vamos. Estaría el Pucheta, está Belguerrero, está Hernan Drago. Sí. Está María Belén, está Federica, las bailarinas. Muy bien. Qué bien. Quiero bailar con ustedes. Claro. ¿Ya lo tienen, el número? Sí, pero estoy tapando para que no vean ni cómo se mueve el Fibrón. Por favor, ¿me lo pueden dar? Cuidado que no se marque, no lo apretes mucho. Ahí está. Ahí está. A ver. No, sí, porque... Qué nervioso. Decimos por qué, Ada. ¿Quién se va a Europa? Porque las dos, no quiero mirar, no voy a mirar a ninguna de las dos parejas, te voy a mirar a vos. Dale. Todos bailan increíble y se nota que son muy buenos bailando, pero hubo una pareja que ensambló más que la otra. Gracias, Adrián Pajarolz por este trofeo maravilloso. Hoy se nos va un viaje a Europa en este bloque, en el próximo se va el otro viaje a Europa de los parecidos. Muy bien. Pero ¿quién se va? Pero ¿quién se va? A ver. Qué momento, ¿eh? En la puerta de los ritmos, después de programas y programas, semanas y meses. Tanto talento, ¿no? Y se lleva el viaje a Europa completo para dos personas. A ver. Es el equipo número... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Número... A ver, dale. A ver. ¡Tres! Ezequiel y Luna se van a Europa. Ezequiel y Luna se llevan el premio, se llevan el trofeo. Son los campeones de la puerta de los ritmos. ¡Se van de Seiza! ¡Se van directamente a disfrutar de este viaje, de estas vacaciones! ¡Bravo! Después de tanto bailar. Sí. El equipo número tres. Sí, son ellos. Ezequiel y Luna, bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias por todo. La rompieron a seguir bailando en Europa ahora, ¿o no? Obvio. Madrid, te esperamos ahora. Pero se quedan ahora acá. Quédense en el programa. Nos quedamos acá, nos quedamos acá. Dale, dale, sí, obvio. Por favor, recuperense, tomenos un poquito. Hoy se queda y les voy a regalar el sobre ganador. ¿Qué más descrito? ¡Qué más descrito de allá! El equipo número tres fuerte. El aplauso, señoras y señores, también para el equipo número cinco. Para todos.